Bueno, voy a hablarles en este video de qué son las cadencias y las semicadencias, ¿ya? Cuando hacemos frases hablando o lo que sea, nosotros tenemos pausas momentáneas. Lo mismo pasa en la música. En la música las pausas momentáneas son, armónicamente hablando, las cadencias y las semicadencias, ¿sí? Son momentos. Si se dan cuenta, en este momento que yo estoy hablando, estoy dejando pausas. Pero luego concluyo la idea, que es que voy a hablar de las semicadencias. Lo mismo ocurre en la música. En la música, cuando uno tiene cualquier canción, cualquier obra, uno está componiendo, está sacando obras, siempre va a haber que hay estos momentos, ¿no? Momentos donde uno puede descansar, ¿sí? Es difícil hacer estos videos hoy en día porque hay muchos derechos de autor. Pero voy a intentarlo. Ojalá no me bloqueen el video. Voy a intentar con canciones, ¿no? Espero y no me bloqueen. Pero bueno, qué sé yo, voy a hacer algunos ejemplos que ya están, que ya son muy conocidos. Por ejemplo, miren, los ejemplos más comunes son, qué sé yo. Si se dieron cuenta que estoy en la tonalidad de Do, pero hubo un momento en donde hice este descanso. En el quinto grado de Do, para los que no saben. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Esa es la escala de Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Sí? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Entonces tengo, un, dos, tres, cuatro, cinco. El Sol es del quinto grado. Y armonizando me da triada mayor. El quinto grado es la dominante. Descanso en la dominante. La semicadencia más común es descansar en la dominante. Sí, mire. Ven, escucha, hermano, la canción de la alegría. Descanse. ¿Sí? Es el canto alegre del que espera nuevo día. Ahora sí concluí. Esta es cadencia. Nuevo día. Cuatro, cinco, uno. ¿Sí ven? Concluí en la tónica. O sea, en el acorde principal, en la tónica. En el primer grado del acorde de tónica. En el acorde del primer grado. ¿Sí? En el otro concluí En el quinto grado Entonces eso es una semicadencia Tengo que volver a casa Entonces concluyo aquí Pero ahora miren También hay momentos en donde yo Puedo hacer semicadencias No solo al quinto grado Si Sino que también puedo ir al primer grado Y no se siente que es cadencia Sino que se siente que es Una semicadencia ¿Por qué? Porque yo no termino En la tónica Del acorde del primer grado Tónica, tercero y quinto No se olviden Do, mi, sol, primero Tercero y quinto grado Si yo termino aquí Esa es más conclusiva Esa ya es una cadencia Pero si yo termino O en el tercer grado Del acorde de tónica O en el quinto grado Melódicamente hablando También no se siente cadencia Conclusiva Si no se siente como semicadencia Miren Fíjense bien Voy a hacer un ejemplo Cualquiera Por ahí Te gusta pasarlo bien Vamos a jugar Estoy en el acorde de tónica Pero no se siente conclusivo ¿Por qué? Porque estoy terminando Melódicamente En el tercer Grado Del acorde Miren Vamos a jugar Re, re, do, re, mi Mi es el tercer grado Del acorde de tónica Primero, tercero y quinto Se ven que estoy terminando En el tercer Si yo termino en el quinto También no No me suena como Como resolutivo Si yo termino en el quinto grado Del acorde de tónica Del acorde del primer grado De la tonalidad de do Fíjense bien A ver, sería Do, re, mi, re Do, re, mi, do, re Estoy inventándome Mil disculpas Si no es tan perfecto el video Pero me estoy inventando ahorita esto Do, re, mi, do, re Do, re, mi, do, re Ahora Re, do, si, la, sol Fíjense bien En este sol Yo voy a poner el acorde Del primer grado Sol ¿Se ven? No se siente conclusivo ¿Por qué? Porque estoy terminando En el quinto grado Del acorde de tónica Do, mi, sol Si ven Uno, tres, cinco Del acorde del primer grado Si, de tónica Miren Do, re, mi, do, re Re, do, si, la, sol No se siente conclusivo Pero ahora Voy a hacerlo conclusivo Voy a terminarle la frase La, si, do, re, do, si, do, re, si, do Si, do, re, si, do Fíjense bien Si, do, re, si, do Ahí se sintió la cadencia ¿Si ven? todavía incluso habiendo perdón habiendo yo hecho esto fíjense bien, incluso habiendo hecho la, si, do, re, do yendo al primer grado, terminé en la tónica del primer grado, del acorde del primer grado no se sintió conclusivo, ¿por qué? porque yo hice desde el cuarto grado eso se llama cadencia plagal 4, 1 se llama cadencia plagal la, si, do, re, do y fui desde el cuarto grado al primer grado no se sintió conclusivo, ¿por qué hice este giro? la, si, do, re, do fui desde este grado del cuarto al primero pero la conclusión más más fuerte fue esta del quinto al primero re, do, si, re, do re, do, si, re, do y puedo repetir la, si, do, re, do ahora hago más, más ferviente esto re, do, si, re, do y terminé ¿si vieron? cadencias y semicadencias si, las más usadas son las que van hacia el hacia el quinto grado hay otras que son más contundentes ¿no? por ejemplo si hago esto la perdón, perdón fa, sol, do fa, sol, do ahí estamos fa, sol, do una vez más mil disculpas los errores estoy haciéndolo al momento ¿si? porque si me si pongo muchas canciones el copyright es medio complicado estoy tratando de inventarme yo en este momento melodías fa, sol, do fa, sol, do fíjese bien ahora fa, fa, fa una semicadencia usando la dominante de la dominante el quinto del quinto esto es muy, muy usado este da más hace como les explico le da más peso y se siente más el reposo aquí el semirreposo si, miren fa, sol, do fa, fa fa, fa, sol ¿se dan cuenta? y vuelvo do, sol, do cadencia conclusiva o re, sol, do voy a hacer todo fa, sol, do ahora, semicadencia con dominante de la dominante fa, fa, sol descanso y re, sol, do ¿se dieron cuenta? momentos cadencias y semicadencias cadencias y semicadencias las más comunes son ir al quinto grado obviamente si eso es chicos de esto hay para hacer un mundo de videos voy a seguir haciendo videos de las semicadencias semicadencias hacia menor y etcétera 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 cuando sabes los problemas por los que andamos pues ayúdanos por favor para que algún día a ti también cuando ya seas profesional y quieras vivir de la música pues también te ayuden a ti si hoy por ti mañana por mí llámame por favor a mis números telefónicos escríbeme escríbeme al facebook yo te mandaré mi número telefónico o mándame un comentario mándame tu número telefónico a los comentarios yo que sé te llamo y para comenzar las clases bendiciones chicos bye cuídense